Hola a todos, vamos a abrir nuestra sesión número 339, hoy es 9 de febrero del año 2018 y vamos a tomar la lista del caso. Señor Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, Augusto Vega García, su Prefecto Distrital de Miraflores, Julio Manrique Sánchez Brenis, Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, en representación, Comandante Sandro Encinas Hurtado, en representación de la Comisaría de Miraflores, Policía Nacional, Alex Vidarte Camus, Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP, William Tuesta Chávez, En representación del Departamento de Tránsito Sur 1, Mayor Alexander Silva Portilla, Jefe del Escobarón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP, Emilio Valverde Morales, Comisario de San Antonio, Mayor PNP, Ronald Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadero Ernesto Espinosa Belaunde, Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, en representación, Doctor Leonel Diego Cóndor, Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco Miraflores, Doctor Hugo Granados Manzaneda, Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia, Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señor Bertín Díaz Agostinelli, Director General del Hospital Casemiro Ulloa, en representación, Licenciada Flor de María Martínez Padilla, Directora de la UGEL, en representación, Doctor Fritsch Torres Pozo, Subgerente de Defensa Civil, Señora Sara Santillanta Fúrgica, Gerente de Desarrollo Humano, Señor Carlos Contreras Ríos, Jefe encargado de la de PINCRI, Capitán PNP, Miguel Canales, Ponce León, hay coro, señor alcalde. Muy bien, con el coro reglamentario damos por instalada la sesión y vamos al primer punto de nuestra agenda, que es el informe semanal de nuestro secretario técnico, el coronel Augusto de García. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Segura Ciudadana y vecinos que nos siguen por MIRATV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El comandante de la Policía Nacional, Freddy Delgado de la Torre, jefe de la de PINCRI, Surco, mediante oficio número 353 del 2018, remite el atestado policial número 12 relacionado al robo agravado y otros en agravio de María Belis Blanco de Madrid. Hecho ocurrió el 25 de enero del 2018 en el distrito de Surco, y en el cual tres serenos miraflores tuvieron una destacada intervención al capturar a uno de los delincuentes actores del hecho, y que inicialmente los inculparon de haber apropiado de dinero producto de robo. Sin embargo, después de las investigaciones, se ha establecido fehacientemente que los actores de la prohibición ilícita de 34.200 soles fueron los serenos de Surco, Juan Fasache González y Enzuzquiano Ávila, que han sido denunciados como presuntos implicados del delito contra el patrimonio robo agravado, denunciado por la señora María Belis Blanco de Madrid. Asimismo, mediante oficio número 1138 del 28 de diciembre, la Gerencia de Seguridad Ciudadana solicitó a la Unidad Especializada de Trata de Personas que se realice un trabajo de inteligencia en relación a la mendicidad y a la prostitución infantil por inmediación en el Parque Kennedy. Por lo expuesto con fecha 23 de enero, el comandante de la Policía Nacional, Antonio Contreras Islas, jefe de la Dirección de Investigación de Delitos contra Trata de Personas y Tráfico de Ilícitos de Migrantes, División de Inteligencia, nos remite el informe número 6 que a la letra dice lo siguiente. Que a mérito del documento de la referencia en el cual se solicita realizar acciones de inteligencia por inmediación en el Parque Kennedy, ubicado en el Instituto de Miraflores, con la finalidad de identificar a personas que estarían inmersas en la presunta comisión del delito de trata de personas, explotación de menores con fines de inmensidad y prostitución infantil callejera. Ante lo expuesto en el acápice anterior personal de la División de Inteligencia de Trata de Personas durante los días del 11 al 19 de enero del presente año, realizó diversas acciones de inteligencia por inmediación en el Parque Kennedy y en el Distrito de Miraflores, así como por las diferentes avenidas, jirones y calles del lugar, no logrando observar menores de edad, realizando actos de mendicidad y prostitución infantil callejera. Asimismo, no se observó personas que vendrían cometiendo dicho ilícito penal. Por otra parte, se observó gran cantidad de personas transcedentes por la zona, los mismos que se encontraban visitando los diferentes centros comerciales, restaurantes y otros establecimientos de negocios de atención al público. Asimismo, se observó personal policial de tránsito, patología integrada y personal de serenado perteneciente a la Municipalidad de Miraflores. Se continuará con el esfuerzo de búsqueda de información y adjunta una serie de planeos fotográficos con relación al informe número 6. Firma el comandante Antonio Contreras Islas, comandante jefe de la División de Inteligencia de Trata de Personas. Asimismo, quiero informar al comité que con fecha miércoles 7 de febrero se llevó a cabo en el auditorio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana una capacitación a cargo de personal de defensa civil de la Municipalidad con la finalidad de capacitar a 11 operadores de la Central Alerta de Miraflores para el aprendizaje del Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres. El objetivo final será capacitar a un total de 30 operadores para el manejo de esta herramienta. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias, coronel. Y yo quisiera aprovechar lo que usted ha mencionado para resaltar algunos puntos. Quiero comenzar por el tema de los serenos que en principio fueron imputados como si fuesen autores de una desaparición de dinero. Y estos serenos, lejos de una situación de esa naturaleza, lo que habían hecho era una persecución de un ilícito que se había iniciado en Surco, capturar aquí en Miraflores, en conjunción con la Policía Nacional, a los delincuentes que venían huyendo, poniendo en riesgo sus vidas, haciendo un accionar o teniendo un accionar muy, pero muy destacado. Y cuando había desaparecido ese dinero, que era el dinero que tenía la persona asaltada, alguien fácilmente les imputó la responsabilidad. Y ya vemos que la responsabilidad y la comisión de este hurto, de este dinero, estuvo en otra zona, en otro ámbito y con otro grupo de serenos. Lo curioso y es algo que quiero también mencionar, es que a los pocos días de la otra jurisdicción donde se produjo el robo, salieron a decir que ellos habían hecho tal y cual cosa, que la captura se había producido en su jurisdicción y varias cosas más. Y eso es lo que yo quisiera por un momento poner sobre la mesa como una reflexión. Hay noticias que son falsas y que se venden como si fuesen noticias verdaderas, reales, buscando capitalizar o aprovechar estos hechos, denostando conductas, haciendo daño con relación al accionar de determinadas personas que además valerosamente participaron en la captura de estos delincuentes. Pero lo que siempre decimos, en algún momento la verdad se va a abrir y en algún momento la verdad se va a conocer. Me da mucho gusto, coronel, que esto haya llegado a buen puerto y que haya terminado con el esclarecimiento de esta situación que en principio parecía una situación enojosa, pero es todo lo contrario, es una situación donde nuestros serenos han actuado con corrección. Y hay que felicitarlos por ese accionado. Con relación a la trata de menores, hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo, este es un tema de todos los días, pero este es un asunto que tenemos que trabajar de la mano con la Policía Nacional. Porque es la Policía Nacional la que tiene las facultades legales para las intervenciones debidas. Entonces yo pediría que esto no sea solamente una vez cada cierto tiempo, sino que tenga una continuidad en el tiempo, porque hay gente que trata de aprovecharse, ya lo hemos visto en otro distrito, lamentablemente lo que ha sucedido con una niñita de 11 años, que todos nos hemos quedado muy apenados por lo que ha sucedido. Pero como decíamos ayer en un programa de televisión, no tenemos que echarnos a llorar ahora, lo que tenemos que hacer es trabajar la prevención. Eso es lo que hay que hacer. ¿De qué sirve llorar en estos momentos? Porque el llorar no les va a devolver a los padres de familia esa criatura. Y nuestra gran responsabilidad como sociedad, como Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, es trabajar el tema de prevención. Sobre todo, a nosotros nos corresponde trabajarlo aquí, en Miraflores. Entonces, por favor, Coronel, este es un tema, un segundo encargo, o un encargo, digamos, principal. El otro era una felicitación para los serenos. Un encargo que tenemos que tener muy, pero muy claro, y además trabajarlo todos los días para lo que es prevención respecto a la trata de menores y de personas en general. Otro tema que quería tocar es que hoy temprano, leía en el diario El Comercio, ha salido una noticia que dice que han estafado con dinero falso a turistas en Miraflores. Y esto está comenzando a correr. Hemos indagado, no hay denuncias en la comisaría, en ninguna de las dos comisarías del distrito. También se ha dicho, y eso es parte de la noticia, que el serenazgo no ha recibido ninguna información de este tipo de acciones. Todo pareciera indicar, y lo pongo en condicional porque es un tema que quiero que se investigue, pero todo pareciera indicar que esta es otra noticia falsa que están tratando de sembrar para decir que los cambistas deben ser erradicados de Miraflores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, estamos investigando de dónde podría provenir esta información falsa. Sin perjuicio de eso, yo prefiero siempre pensar al revés, y prefiero pensar de que esta noticia es verdadera. Entonces, eso nos tiene que poner a nosotros en alerta para si antes hacíamos acciones que tenían que ver justamente con la prevención para que a las personas no se les estafe, ahora hagamos el doble de acciones. Entonces, ese es otro encargo que quiero aprovechar para hacer en estos momentos. Redoblemos esfuerzos, coordinemos con los cambistas, transmitamos el mensaje a ellos que ellos son los responsables de que su imagen no se vea manchada. Y ellos tienen que ser los primeros en cuidar su negocio y buscar que el día de mañana no tengamos un cuestionamiento y que la gente, pues, sienta que es seguro cambiar a Miraflores. Nosotros hemos dicho varias cosas en esta nota o al periódico que nos entrevistó. Por ejemplo, se dice, en la Municipalidad de Miraflores se indicó que el serenazgo no ha recibido denuncias de este tipo este año, ya que la actual gestión, con el fin de evitar estafas, empadronó a más de 200 cambistas, les entregó chalecos, documentos de identificación ni un código QR. Ismael Canales, de la Asociación de Cambistas de Miraflores, indica que con las medidas tomadas por la comuna hace dos años se redujo el número de estafas. Él dice, Ismael Canales, que hay estafas, reconoce que hay estafas. Y él es el presidente o quien congrega los cambistas. Entonces, esa parte es la que yo sí quiero tomar como real y que nos tiene que llevar a tener un doble de trabajo en ese aspecto. Eso no significa que la noticia lanzada deje de ser falsa. Hay un elemento de falsedad dentro de todas estas noticias, pero hay que trabajar en lo que puede ser real. Y el otro tema, que no ha sido mencionado, pero que lo he leído durante la semana, también es que, entendido que el señor Julio Manrique Sánchez Brenis, como subprefecto del distrito, ha tenido que entregar garantías a una persona. Entonces, me gustaría pedirle, que por favor, a ver si nos puede informar de este caso, de esta situación, para estar todos atentos, porque las garantías también se ejercen con la protección de las personas ante determinadas amenazas. Entonces, por favor, lo escuchamos en su exposición. Sí, como no, señor alcalde, muy buenos días. Gracias por concederme la palabra. Señores, muy buenos días. Señores de Mira TV, Pina Flores, muy buenos días. Sí, efectivamente, una de mis funciones es otorgar garantías personales. Se otorgó esta garantía vista en las amenazas que había recibido la hija de un señor artista, que es el señor, si no me equivoco, el señor Takeshi, me parece. Se le otorgó inmediatamente, bueno, sin mediar el debido proceso por el momento, dado que ha sido propagado en las redes sociales. Efectivamente, se le ha comunicado a las comisarías, a la comisaría de Mira Flores y San Antonio, voy a ir hoy día a hablar con el mayor Ronald Rodríguez. El otorgamiento de garantías personales, como lo dije antes, me faculta, porque es una medida preventiva antes que sucedan los delitos, ¿no? El del hecho delictuoso. Es todo lo que podría alcanzarle, señor alcalde, no sé si tienen alguna pregunta. Yo quisiera que nos precise cuál fue el hecho que motivó esta situación, si puede ser un poquito más claro en ese aspecto. Bueno, según este manifestó, porque tomé la declaración de la solicitante, que es la señorita Takeshi, estudia en la católica, se vio amenazada por un compañero de clase, que aparentemente, dice ella, manifiesta de que es consumidor de drogas, y que lo propaló en redes sociales, como le repito, y que la iba a dopar con cloroformo y una serie de insultos que van contra la moral, ¿no? Yo creo que lo dejamos ahí, nomás ese sería el marco dentro del cual se ha dado la situación, ¿no? Y hay que tomar entonces las previsiones del caso, esto es más policial, pero también tenemos nosotros con el serenazgo y con todas las fuerzas vivas de este comité que estar atentos. Sí, si me permite, señor alcalde. Por favor. Ya que usted me ha concedido la palabra, ya que están los señores miembros de la policía, quería pedirles encarecidamente también una estrecha coordinación, porque muchas veces, bueno, no quiero hacer ni un comentario adverso a ellos, pero sí la colaboración, ¿no? En el sentido que a veces hay un trámite un poco engorroso, no es acá en mi comisaría, es en la comisaría de allá, yo pienso que debe ser integrado, así como tenemos el serenazgo integrado, yo pienso que la policía tiene los recursos logísticos para poder apoyar en ese sentido. ya que redunda todo esto en el beneficio de la comunidad. Eso sería todo, señor alcalde. Muy bien. Una de las virtudes de este comité es precisamente ese, ¿no? O esa de poder dialogar y de poder ver si es que hay alguna situación que no está fluyendo normalmente, que podamos hacerla fluir en virtud de esta coordinación. Yo siempre pongo el ejemplo del tema que nos pidió la fiscalía que trabajemos con el defensor de oficio, que no habían defensores de oficio en los procesos y que los delincuentes estaban escabullendo por ahí. Hicimos una gestión con el Ministerio de Justicia y se consiguió un defensor de oficio. No había donde alojar al defensor de oficio. Hablamos con el comisario de Miraflores y lo terminaron alojando ahí. Entonces, son cuestiones que se pueden lograr cuando uno tiene buena voluntad. O mejor dicho, cuando uno tiene voluntad política, ¿no? Para poder hacer las cosas. Muy bien. Entonces, por favor, que quede pendiente esta coordinación ya después de la sesión se acerca usted con los policías para hacer las coordinaciones del caso. No sé si alguien tiene algún comentario sobre estos temas mencionados. Si no tenemos comentarios al respecto, vamos a darle el uso de la palabra al representante de la comisaría de Miraflores. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días con todos los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. Miraflorinos que no miran por Miratv. Bueno, a lo que lleva la producción de la semana del 2 de febrero al 8 de febrero en la jurisdicción de la comisaría de Miraflores, tenemos un total de 10 detenidos en Flagrancia. 7 detenidos por el delito contra la seguridad pública. Peligro común, conducción en estado de veridad. Tenemos uno por el delito contra la vida y el cuerpo de la salud. Se cuenta de un accidente de tránsito con lesiones. Tenemos dos por detenido contra el patrimonio, delito contra el patrimonio, hurto agravado. Tenemos un detenido por requisitoria, solicitada por el primer juzgado del INSEE, por el delito contra el patrimonio, falta contra la persona. Tenemos seis operativos realizados durante la semana. Tenemos dos operativos de impacto policial. Por identificación de personas requisitarias, tenemos dos operativos realizados, Cordillera Blanca 1 y Alcoholemia 1. En el operativo de Alcoholemia, tenemos siete con positivo cualitativo. Eso es todo lo que lleva la semana, señor Acá. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta que me llama la atención. Presumo cuál es la respuesta, pero ¿a qué se refiere con Cordillera Blanca? ¿A uso de drogas tipo cocaína? Así es, señor Acá. Yo le pediría que para la próxima no usemos los códigos policiales, sino los coloquiales, para que todos podamos entender, ¿no? Porque estoy seguro que si pregunto cuántos entendieron, algunos estaban pensando en que se habían ido a Huaraz, a la Cordillera Blanca. Entonces hay que aterrizar un poquito las cosas. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra, salvo que haya alguna intervención, le damos el uso de la palabra al responsable de la comisaría de San Antonio. Adelante, mayor. Gracias, señor Alcalde. Señora integrante del Prodicero. Con relación a la producción de la comisaría de San Antonio, tenemos dos operativos realizados con intervención de 157 intervenidos. Un detenido por delito contra la violencia contra la mujer, el señor Jeremy Valdés Ventura, que ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Miraflores. Vehículos intervenidos de 145 y tres papeletas de infracción al reglamento de tránsito. Eso es todo por esta semana, señor. Muy bien. Una pregunta a los responsables, a los comisarios de las distintas jurisdicciones. respecto de semanas anteriores, la situación de producción, delincuencia, actividades, no sé cómo quisiéramos llamarlo, ¿ha crecido o ha decrecido? Comenzamos con Miraflores. A comparación de estas semanas, señor alcalde, en semanas anteriores... Me refiero a temas de delincuencia, ¿no? Claro, efectivamente. Contamos con mayor apoyo policial. Tenemos apoyo de distintas unidades policiales que vienen a apoyar acá la jurisdicción de Miraflores. Entonces, esto ha conllevado de que el índice delincuencial disminuya para que así el ciudadano Miraflores no se sienta y pueda andar con más tranquilidad. Muy bien, muchas gracias. Y en el caso de San Antonio... Ha decrecido, señor alcalde. Como se dice, ¿no? Hay mayor control, hay mayor apoyo policial. ¿Ha crecido o ha decrecido? Decrecido. Decrecido, ya. Perfecto. Bien, muchas gracias. Yo lo que les pido es entonces es que nos mantengamos muy atentos con relación a estas cosas porque ese es el éxito, ese es el resultado. Ayer, por ejemplo, yo estaba dando una charla en la noche a un grupo de personas y la pregunta que me hacían era de alguna forma, la inquietud era ¿cómo hacer para que la delincuencia disminuya? Aparte de tener planes claros de que hay que hacer, hay que estar continuamente reevaluando estos planes y el accionar de un comité. Entonces, en la reevaluación hay toda una base de persistencia. Yo lo he dicho de manera simple, la seguridad ciudadana es como correr sobre una faja continua en un gimnasio. Uno no llega a la meta nunca, es todo el tiempo que él está que está atendiendo esta situación todo el tiempo atendiendo la situación y es como correr sobre una faja continua. Muy bien, si no tenemos alguna intervención en mesa, le daremos el uso de la palabra al responsable, la de PINCRI. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Muy buenos días con todos aquí presentes, señores oficiales superiores, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, en representación de la de PINCRI y Miraflores para informar la producción realizada durante la semana del 2 al 8 de febrero. Se produjo la intervención y detención en flagrancia delictiva de los integrantes de la banda delincuencial, de la banda delictiva denominada Los Paceros del Parque Kennedy, integrada por dos personas, dos dedicados a cometer la microcomercialización de droga. Bueno, para narrarle un poco el hecho, el 8 de febrero aproximadamente a las 9 de la noche personal de la de PINCRI y Miraflores por información confidencial tomó conocimiento que los sujetos conocidos como Pikachu y Chagi, integrante de la banda delincuencial Los Paceros del Parque Kennedy, se estarían indicando al delito de la microcomercialización de droga, los cuales eran ofrecidos a ciudadanos extranjeros por inmediación en el Parque Kennedy. Ante tal situación dicho personal se constituyó al Parque Kennedy con la finalidad de hacer las diligencias respectivas a fin de comprobar el delito y proceder a la detención en flagrancia delictiva. El resultado fue la detención del señor Juan Antonio Alcántara Bravo conocido con el alias de Pikachu y el señor David Ibarra Infante conocido con el alias de Chagi. A los mismos que al efectuarle el registro personal al primero de los nombrados se le halló 20 bolsitas conteniendo jaseca, tallas y semillas que es compatible con marihuana, con cannabis sativa marihuana y así como 5 envoltores de papel revista con contenido clorhidato y cocaína. Al segundo de los nombrados de igual forma se le encontró 22 pequeñas bolsas conteniendo cannabis sativa marihuana y 4 envoltorios de clorhidato y cocaína. Por tal desecho fueron conducidos a la dependencia de Pinkrich que se encuentra en calidad de detenido y fue comunicado a la fiscalía respectiva. Como segundo punto se produjo la intervención y captura de una persona con orden requisitoria a la altura de los cruces de la avenida Arequipa con la avenida detengamos la persona requisitoriada por delito contra el patrimonio de robo agravado. El nombre de la persona se llama Jesús Casaflores. Eso es todo por informar respecto a la producción de Pinkrich Miraflores en esta semana. Señor alcalde. Gracias. Muy bien. Yo quisiera pedir que al igual que con los otros casos tengamos siempre esta continuidad en el control y en el cuidado sobre todo en estas zonas donde hay tanta llegada de gente. El Parque Kennedy es un lugar un espacio público que congrega a muchas personas. Ayer decíamos durante la inauguración de una muestra que es la muestra de los mundialistas de los años 70 78 y 82 que ese es el lugar por excelencia el Parque Kennedy donde se realiza un intercambio de información donde se construye y se teje la interculturalidad de la ciudad el lugar donde la gente llega para poder apreciar muestras de arte exposiciones conversar comerse un buen postre lustrarse los zapatos en fin muchas cosas que se hacen cotidianamente en el parque y ahora tenemos esta muestra de los mundialistas que mencionaba hace un momento que desde ayer está atrayendo mucha gente al parque entonces tenemos que tener un doble cuidado también ahí y no solamente por temas de drogas sino por temas de tratas de personas por cosas que alguien algún delincuente quiera aprovechar de repente algún ladronzuelo por ahí que quiere aprovechar la llegada de la gente para los robos de celulares cosas por el estilo entonces por favor todos los responsables de seguridad comenzando por el serenazgo pasando por la policía nacional en sus distintas jurisdicciones o conscripciones o oficinas como querramos llamarlo estemos atentos mucho turista también está llegando entonces también hay un tema de lo que es el departamento de turismo hay que estar atentos sin duda que sí entonces eso es algo de importancia quisiera ofrecerle el uso de la palabra al comandante Valverde para que nos cuente cómo están sus unidades en el distrito cómo están patrullando cómo van los tácticos si se siguen manteniendo si se han cambiado adelante señor comandante señor alcalde buenos días seguro miembro de CODIC bueno tendría que informarle que la lucha es en el día a día para mantener una flota la de PMSUR1 tiene la mayor flota de las todas unidades en Lima en la cantidad de vehículos gracias a a la constante y o el esfuerzo que se hace coordinando con con instituciones amigos para poder reparar los carros como usted sabe la flota vehicular de de esas marcas conocidas que es Santa Fe ya están en el cuarto año muchos pensaron que esa flota no iba a llegar hasta esa fecha efectivamente todos los días los vehículos caen entonces es una lucha constante para poder sacar esos carros porque la mayor fortaleza de esta DPM es la cantidad de vehículos que tenemos como una manera disuasoria como una manera de prevención porque somos netamente preventivos en el patrullaje motorizado estamos ahí lamentablemente y eso no es solamente el problema de mi unidad sino casi de todas las unidades que los recursos humanos nos faltan hasta el mes de diciembre teníamos al 100% porque las vacaciones se reducen o no hay vacaciones y se corongó hasta enero por la llegada del Papa pero ya el resto después no han salido de vacaciones y tenemos lamentablemente vehículos parados operativos y bueno esperando que en algún momento de repente las escuelas de formación que están por regresar este incrementen esta unidad tan importante actualmente estamos abocados al problema que ustedes tienen conocimiento delincuentes que están azotando a los bancos y bueno entonces tienen conocimiento que hay un convenio con ASBAC pero que todavía no se cristaliza al 100% entonces prácticamente en la ADPM Sur 1 en la jurisdicción de Sur 1 o sea estoy hablando de los 7 distritos que están en Sur 1 hay 300 381 381 bancos estamos hablando con bancos que están en el interior de centros comerciales entonces casi imposible poder cuidarlos y estamos y estamos haciendo todo el esfuerzo para las rondas respectivas tomar notas de unos operativos sin pacto para disuadir es un tema muy muy delicado esperemos puede que en la brevedad posible se regularice esto y efectivamente vengan de servicios de franco de vacaciones personal policial porque la verdad este no sé si se van a ver en las redes sociales un comandante de los halcones y ha detectado no uno sino ya dos veces que los vigilantes o sea el servicio particular que que brinda está en los bancos van sin municiones entonces eso pues eso es ese conocimiento entonces hay todo un tema en eso pero por lo demás señor alcalde seguimos en el esfuerzo de tratar de mantener este Miraflores todavía tiene un promedio ahorita de entre 4 y 5 vehículos apoyando del 7 que teníamos ha habido unas órdenes por eso eso lo de bancos hemos puesto a disposición de las aiglas apoyando vehículos se hayan puesto a disposición a las aiglas esperando que las van va a incrementar con flota vehicular y esos vehículos regresarán entonces como usted comprenderá como son 7 distritos yo tengo que bajarle la cantidad de vehículos a las discursiones de las comisarías pero estamos ahí el patrullaje sigue se han afinado muchas cosas muchos errores que se cometieron en el transcurso del año y básicamente porque también hay que tener un buen control pero hay la actitud de poder seguir en ese camino de repente aprovechando la oportunidad de quizás despedirme de este codice que para mí ha sido un honor participar hoy por hoy el mejor codice en Lima y bueno creo que en todo el Perú y esperando que el relevo que yo tenga me relevaré con todas las novedades que puedan haber y que sepa y que bueno pueda continuar con este trabajo tan importante que es la seguridad para bienestar de todas las personas que habitan en esta jurisdicción eso es todo señor Caldín muy bien muchas gracias algunas preguntas me surgen de lo que acaba usted de decir comandante la primera es se nos va si aparentemente es mi cambio es aparentemente o es una cosa definida bueno estoy un pedido en otra unidad y parece que ha sido aceptado si puede saber cuál es la otra unidad o todavía no si me voy a la escuela oficial es de chorrido señor Caldín la otra pregunta que quería hacerle es ¿por qué cree usted que se están produciendo los asaltos a las agencias bancarias que no se producían hace 10 años? es la estadística que hay otra vez han vuelto los asaltos a las agencias bancarias ¿qué es lo que estaría motivando este tema? solamente es por lo que no hay servicio policial en los bancos y el personal que están cubriendo servicios de vigilancia este definitivamente ellos ya le dije un ejemplo y los bancos este aparentemente o este no le dan a ver evidentemente a ellos de la seguridad le indican bueno no hay que exponer al público así que si llegan a asaltar ustedes levanten la mano entreguen su armamento y acá la vida humana es más importante ¿no? esa es la mentalidad que tiene ahorita el vigilante el vigilante apenas lo sorprende no va a poner ninguna resistencia entonces eso ellos no están preparados para esto sencillamente ahí tiene que haber personal policial ese es el problema y los delincuentes ya se han dado cuenta de eso ¿no? pero ese es un tema que son me parece que es contradictorio ¿no? o sea un vigilante tiene que tener una preparación y tiene que estar a su vez dispuesto a repeler cualquier situación de asalto que pueda haber por supuesto porque si no se convierten en vigilante florero ¿no? así es usted ha visto en las salas de las casas los floreros bonitos con los adornos se terminan convirtiendo como un adorno y eso es lo que no lo que no se quiere ¿no? ese es delicado esto que usted menciona y delicado que no tengan tampoco el armamento o los elementos para poderse defender y delicado que la delincuencia lo sepa también sí eso es lo delicado no hay la protección necesaria en los bancos y eso es muy delicado muy bien gracias bueno vamos a aprovechar para agradecerle también por su trabajo que ha sido un trabajo muy eficiente aquí en el comité con tristeza tenemos que despedirlo pero es parte de la función policial hay responsabilidades que se van dando en otros lugares todo nuestro agradecimiento vamos a aprovechar para darle un aplauso al comandante y mucho éxito en su nueva gestión y esperemos pues que quien lo reemplace esté a la altura de las circunstancias para seguir brindando la seguridad de vida aquí al distrito muy bien no sé si hay algún comentario si el señor Carrera quiere hacer su palabra muy buenos días señor alcalde señores miembros del comité vecinos que nos siguen bajo las líneas de Mira TV bueno es una tristeza pero una alegría la tristeza que si usted parta una alegría que va a la escuela de oficiales un caballero como usted vaya a implementar los que estamos muy ligados a las fuerzas policiales vemos que va a la alma mater a sacar oficiales promociones que se asemejen a usted un agradecido en nombre de la ciudadanía mi esperanza mi cercanía hacia ello justo había comentado con unos delegados vecinales de ello me da bastante respiro que usted llegue allá ya lo visitaré estaremos conversando sobre mi distrito Sur 1 tiene varios distritos me invoco a Miraflores en Miraflores tenemos una flota esa flota usted se releva de patrulleros asignados conforme esta logística que a veces funciona con ondas ha sido informada al comando para que sean reemplazados reparados dado que ellos tienen una planificación tienen un departamento que deben renovar no solamente por Miraflores sino también veo mis colindantes y también son tan importantes como nosotros y también un pedido antes que se se vaya es ya la avenida La Paz donde están las joyerías viene la época escolar entonces nos vamos para otro lado entonces se quedan algunos huérfanos entonces por favor he estado caminando he visto la presencia en sí de nuestro sereno nuestro cuerpo de serenargo pero sí me gustaría la presencia policial estuve conversando con algunos vecinos de la zona 8 que viven por ahí entonces le dije que hoy día a través de Miratv iba a ser presente ello y sobre todo que deje a la logística al Ministerio Interior para cerrar ya el requerimiento de lo que necesita Miraflores y las nuevas unidades para que tengan programación venga la reparación o el cambio respectivo estamos con Ministro nuevo podemos hacerlo claro atendido su así ya este en la séptima región o sea el comando de la séptima región este ya tiene todo listo para reparación de una determinada cantidad de vehículos pues en todas las unidades hay unidades que están paradas por esto pero ya van a repotenciar estos vehículos considero que no debe caer la flota vehicular con respecto a la avenida La Paz si efectivamente yo a veces paso por ahí y veo bastantes servicios de serenazgo voy a ver el tema para poder en su hoja de ruta del vehículo que esté más cerca de esa zona pueda retomar y volver no le podría decir a cierta a cierta si tiene esa ruta si no la habría la voy a considerar para que esté esa hoja de ruta en la avenida La Paz muy bien muchas gracias muchas gracias por la el intercambio de pareceres ¿alguna otra intervención en mesa? sí le damos el uso de la palabra al señor fiscal adelante por favor ante todo buenos días señor alcalde buenos días a los miembros del CODICET y a los que nos miran por Mira TV los vecinos del distrito de Miraflores con relación a la labor que viene realizando la fiscalía en el último turno que es la segunda fiscalía provincial penal de Miraflores se ha tenido aproximadamente 22 comunicaciones de detenciones pero siempre en el turno hay casos que son emblemáticos que generan mayor dificultad para resolver en este caso hemos tenido y se ve que también están aumentando los casos de accidente de tránsito y conducción en estado de ebriedad se han reducido los casos bastante los que son detenderos eso si se ve una considerable reducción pero los casos de conducción se mantienen o en algunos casos aumentan y el caso que hemos tenido y que ha sido para nosotros un caso emblemático ha sido el accidente de tránsito que hubo en el cruce de las avenidas Ricardo Palma con República de Panamá donde hubo un accidente de tránsito donde producto de ello falleció una joven de 19 años que se conducía por una moto su conviviente que salió también disparado en la moto resultó con heridas graves y la dificultad que se generó fue también lo comenté en las reuniones que hubo en el día viernes con personal de la municipalidad es la dificultad de las cámaras que las cámaras estaban en mantenimiento y no logró registrar ese evento pero lo bueno lo que ayudó a avanzar el caso y a seguir y a pedir prisión ha sido la presencia de un testigo que fue clave si no hubiera habido testigo probablemente ese caso se hubiera caído porque al no haber testigo y no haber cámaras entonces hubiera sido más dificultoso se nos informó que estaban en mantenimiento entonces sugerí en cierta manera de que cuando se haga mantenimiento de repente puede haber un mecanismo de que por lo menos pueda haber alguna cámara que pueda registrar sobre todo cruces de avenidas principales donde se pueden generar ese tipo de accidentes ello fue esto quería también señalar señor alcalde y que se logró en este caso la prisión la persona que generó en este caso el accidente de tránsito huyó del lugar menos mal con una buena coordinación de los serenazgos de la municipalidad que comunicaron a los bomberos se logró auxiliar en este caso a los agraviados y los condujo al hospital Casimir Ulloa lamentablemente falleció la joven pero si a pesar de que el detenido no logró huir del lugar si fueron auxiliados por el personal también quiero hacer un comentario sobre el caso de bueno también el de la prefectura había señalado el caso de las amenazas también actualmente a pesar que no estamos de turno hay un caso de una detenida por caso de extorsión y estaba con detención preliminar por tres días y justo el día de hoy está sustentando es por un caso también de extorsión amenazas por mensajes de texto a través de llamadas telefónicas que viene desde el mes de septiembre octubre del año pasado pero a través de una buena investigación se ha logrado identificar al titular de la tarjeta porque le dice tienes que hacer el depósito en una determinada tarjeta en una cuenta se logró identificar y se le detuvo entonces también hay varios casos que se ven en la fiscalía de extorsión pero en este caso es bueno que las personas que sufren este tipo de amenazas comunique porque si se puede identificar a las personas que realizan a través del levantamiento del secreto de las comunicaciones que personas están realizando las llamadas extorsivas y por último señor alcalde quiero hacerle también por parte del personal de la fiscalía de Miraflores solicitarle lo que pasa es que como estamos actualmente en posturno la fiscalía no cuenta con movilidad en posturno y hay situaciones hay detenidos que se vienen del turno y que por dificultad de movilidad no se puede evacuar con prontitud el documento al juzgado de turno sino podría en este caso apoyar la fiscalía con una movilidad para situaciones de documentos importantes así como un detenido que se tiene que llevar al juzgado de turno de Lima en Abancay y que hay un plazo en este caso que son 48 horas por eso le pediría no sé si en situaciones así de emergencia nos podrían apoyar con una movilidad ya que en posturno la fiscalía no cuenta con movilidad eso sería todo señor alcalde muchas gracias doctor Lonel Diego Cóndor por su intervención algunas reflexiones también con relación a a lo mencionado quiero precisar que la municipalidad ofreció una movilidad para las noches y las fiscalías no sé si fue la segunda que es la que le compete usted directamente o si la primera y la segunda no lo sé exactamente pero se nos dijo que de noche no querían 24 horas entonces nosotros podemos ofrecer lo que tenemos para ofrecer no podemos ofrecer cosas que no vamos a poder cumplir habría que revaluar esa situación yo le pediría que lo revalúen por parte de la fiscalía de alguna manera eso también alivia yo sé que usted le está poniendo el énfasis o el acento al posturno y a acciones durante el día pero podría verse como esto de alguna forma contribuir el tema de las de las cámaras quiero también mencionarle que tenemos 50 cámaras que están en proceso de cambio de mejora de modernización de puesta de fibra óptica lamentablemente están en ese proceso si tuviésemos una varita mágica o un botón apretamos el botón en el momento y cambiamos pero esto es un proceso toma algunos días hay 40 nuevas cámaras también que se están poniendo en el distrito y eso es algo valioso pero también es parte de un proceso de mejora y de cambio a veces no se puede tener cámaras en todas las esquinas sería utópico pensar que Miraflores podría tener en cada esquina una cámara honestamente eso es un poco complicado pero tomamos en cuenta lo mencionado porque si es una avenida transitada si es una avenida donde además la estadística habría que revisar la estadística nos dice que han habido otros casos tendríamos que ver qué hacemos y entonces en ese sentido yo le voy a pedir al coronel Vega que tome nota del tema para ver aquellos lugares donde la estadística puede estar arrojando alguna necesidad mayor para ver si ahí estamos poniendo cámaras o no y si no tomar un correctivo para poder coayuvar con lo que es la administración de justicia y tener pues lo mejor en nuestro distrito esto me lleva a una reflexión ayer en la tarde mientras que estábamos inaugurando la muestra de los mundialistas se me acerca una señora muy preocupada y me dice alcalde quiero decirle que la muestra está muy buena pero la ambulancia se ha demorado y me soltó unos minutos ahí no me acuerdo exactamente pero lo que me quedó claro en la cabeza es que la señora reclamaba porque una persona se había caído se había accidentado al frente del cine del pacífico y que a su juicio que a veces los juicios también pasan por una subjetividad que a su juicio la persona había estado expuesta y que nosotros nos habíamos demorado en atender el caso yo lo he conversado con con el coronel Vega y me comenta cómo estaban operando las ambulancias a esa hora nosotros en el distrito tenemos cuatro ambulancias por cuestiones mecánicas a veces las cuatro no están operativas de hecho ahora tenemos algunas en mantenimiento ¿cuántas tenemos funcionando? dos dos están funcionando dos están en mantenimiento hoy día vamos a tener tres operativas en ese mismo minuto habían otras ocurrencias y a veces demora un poco esto también muchas veces estamos en el tiempo necesario pero tenemos que tomar de las experiencias las situaciones para poder mejorar no nos podemos quedar con los brazos cruzados y decir nos demoramos porque teníamos solamente dos las dos estaban operando en ese momento con otras emergencias hay que pensar qué otras cosas más podemos hacer porque nosotros hemos coordinado también con los bomberos para que sus ambulancias estén operativas lamento que no esté el comandante de la 28 para poder coordinar a ver qué pasó con la ambulancia de los bomberos porque cuando llega la emergencia ésta se irradia y llega la que está más cercana al sitio pero tomamos tanto el caso de ayer que menciono ahora en estos momentos como lo que usted acaba de decir doctor para poder mejorar porque de eso se trata este comité lo que busca es la mejora continua lo que buscamos es que el ciudadano se sienta bien atendido siempre he dicho que la labor que todos nosotros realizamos civiles policías autoridades en general es poner el estado al servicio de los ciudadanos estamos trabajando todos juntos para poner el estado al servicio de la gente cuando se hace una denuncia y se pide garantías cuando se pide que se evalúe un predio porque hay un tema de riesgos o cuando se lleva a una persona al Casimiruioa o cuando se detiene a alguien en flagrancia o cuando interviene la fiscalía o cuando el serenazgo hace una ronda que es productiva y captura gente y se evitan temas también como por ejemplo que haya prostitución en las calles o temas de trata de personas o micro comercialización de drogas etcétera 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 eso es poner el estado al servicio de los ciudadanos en cuanto a los temas de seguridad ciudadana eso es lo que tenemos que seguir haciendo y no nos inhibamos en plantear las cosas con toda claridad en este comité porque a veces podemos pensar o sentir que algo no está funcionando correctamente bien y eso se soluciona en dos segundos con una correcta coordinación para eso estamos también para poder coordinar y para poder generar el resultado coronel Vega usted ha pedido la palabra solamente alcalde para agregar con relación a la solicitud del señor representante del ministerio público aparte de las cámaras que tenemos instaladas en cuanto tengamos el video las imágenes inmediatamente sin mayor protocolo lo hacemos llegar tanto a la policía nacional como al ministerio público y cuando nuestras cámaras no captan algún hecho inmediatamente personal técnico de la central alerta se constituye a la zona y mira qué cámaras particulares de establecimientos comerciales o particulares de domicilios o edificios multifamilares puedan estar en mediaciones para poder solicitar esas imágenes y en muchos casos esas imágenes han servido para determinar ciertas situaciones propias a nivel ministerio público como de la policía nacional entonces en ese trabajo estamos para poder brindar en su oportunidad las imágenes de un hecho que sucede en Miraflores bien muchas gracias valiosa la precisión porque esto nos permite buscar los complementos necesarios cuando no se tiene la posibilidad de que nuestros elementos estén todos en orden o trabajando o funcionando en estos sitios muy bien alguna otra intervención en mesa el señor Martín Díaz ha pedido el uso de la palabra adelante por favor buenos días señor alcalde buenos días en pleno y televidente que nos ven por TV sabemos la turbulencia delinquencial que existe en todo Lima no se exime Miraflores de esto pero con menos incidencia por el cuidado que se tiene señor alcalde le quería pedir como ciudadano modestamente se pueda crear el servicio de inteligencia municipal que sería muy valioso porque este personal sería digamos escogido del personal de serenado con capacitación digamos con cursos de capacitación muy corta con convenio con la policía nacional este personal sería de mucha utilidad porque sería camuflado detestaría a tiempo digamos actos delincuenciales como actos de tránsito venta de drogas y toda esa cuestión ojalá se pueda hacer eso señor alcalde sería la idea muy bien muchas gracias por la sugerencia no sé si tenemos alguna otra idea o comentario o sugerencia en mesa si el doctor Contreras se ha levantado la mano adelante doctor si buenos días con todos básicamente para informar de que se acerca el tema de escolar y compra de útiles escolares entonces como todos los años estamos implementando una vez una campaña de seguridad justamente evitar la venta de insumos escolares peligrosos que puedan contener plomo o cadmio esto en los locales de venta que estamos hablando mercados librerías lo vamos a hacer durante toda la semana para poder evitar cualquier problema o riesgo muy bien muchas gracias hay que siempre prevenir eso es usted como buen médico sabe que es mejor prevenir que tener que curar muy bien los jefes de área los veo con sonrisa ahí dicen ya nos clasificamos nos clasificamos para el mundial sí pero a ver me dice acá el coronel que quieren de todas maneras exponer porque hace tres días que están ensayando la exposición yo quisiera agradecerles por ese esfuerzo pero si hay algo que quieran mencionar solamente es algo urgente algo importante porque ya son las nueve de la mañana y una de las cosas que nosotros hemos dicho es que sabemos a qué hora entramos y a qué hora nos vamos para poder programar otras reuniones también pero si hay algo urgente sí señor Pinsas la campaña que la hemos nominado tu niño es un tesoro y consiste en que personal de serenazgo especialmente ahora que hemos empezado por la zona de Santa Cruz abordamos a la gente que está con niños inmediaciones de los mercados de los parques dándole las recomendaciones de cómo proceder en caso haya la desaparición no sólo de un menor sino de algún familiar adolescente adulto mayor discapacitado a qué autoridades debe recurrir y los números telefónicos de serenazgo para su atención inmediata muy bien muchas gracias aprovecho para mencionar nosotros tenemos una serie de actividades hacia el interior de la municipalidad ya lo hemos conversado pero de todas maneras lo reitero y lo hago expreso público estas actividades son con los niños por ejemplo tenemos la actividad de los serenitos o de los pequeños arqueólogos y así algunas otras actividades de naturaleza cultural con niños tenemos que ser muy cuidadosos hacia el interior de la municipalidad y un trato respetuoso y adecuado además hacia los niños y a las niñas pero también tenemos que ser muy cuidadosos cuando los niños salen de estas actividades la lamentable situación de San Juan del Urigancho nos lleva a ver que hubo un descuido también con relación a esta niñita que sale de la comisaría de Canto Rey nosotros solamente podemos dejar que los niños se vayan con una persona que los acompañe no podemos permitir que se vayan así nomás hace dos días he estado en o dos o tres días atrás he estado en el estadio viendo y evaluando cómo se están desarrollando las actividades que están referidas a los talleres de verano y hay muchas criaturas haciendo deporte teniendo una actividad de esparcimiento sano entonces hay que tener cuidado también cuando salen por favor doctor Contreras usted que tiene la responsabilidad en ese aspecto pero también el serenazgo que está en la zona porque estas criaturas pueden salir solas y ahí un pervertido puede hacer casi cualquier cosa ya sabemos cómo operan cómo trabajan tengamos una sana desconfianza busquemos cada vez más prevención porque eso es importantísimo realmente para que no vaya a suceder nada gracias por la campaña que se está realizando de que los niños son un tesoro porque efectivamente lo son y nosotros consideramos que las criaturas no es que sean el futuro del país ya son una realidad y como realidad hay que cuidarlas desde este momento muy bien muchísimas gracias con todos los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana que tengamos una buena semana de trabajo y ya sabemos cada uno de nosotros las responsabilidades que tenemos y que esta sea una semana que todavía cuando la evaluemos el próximo viernes sea mucho mejor de lo que hemos tenido en estos últimos días muchas gracias y hasta el próximo viernes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.